El Instituto Nacional Electoral en Guanajuato aprobó extender la vigencia de las credenciales para votar 2021 con el fin de maximizar los derechos político-electorales de la ciudadanía para que participe en la revocación de mandato. Las credenciales que perdieron vigencia el 1 de enero del 2022 y que hasta el momento no han sido renovadas por sus titulares continuarán siendo válidas hasta el 10 de abril. En el estado de Guanajuato se tiene un registro de 187 mil 536 credenciales para votar con vigencia 2021. Una vez pasada la jornada de votación las personas que se encuentren en este supuesto podrán solicitar su renovación previa cita en los 41 módulos de atención de la ciudadanía de la entidad. Para más información sobre la credencial para votar puede consultar la página www.ine.mx o llamar al servicio de Inetel 800-433-2000. TV4 Noticias